Música Con gran éxito de público se realizó la actividad Bailemos Tango que reunió a decenas de vecinos, socios de clubes de adultos mayores de la comuna En la oportunidad, el profesor de Tango y Milonga, José Barrera realizó clases y demostraciones a los asistentes quienes también tuvieron la posibilidad de practicar algunos pasos de este tradicional baile Estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido de que la gente quiso salir a ver esto distinto que bailar tango así en un espacio abierto grande Pero ahora es una oportunidad como para poderlo bailar Me parece maravilloso porque es una buena oportunidad para aprender a bailar bien y a pasarlo bien Mucho entusiasmo y ganas de aprender fueron la tónica de esta actividad que se realizó en el Centro Comunitario Padre Hurtado de las Condes Música 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 Música